Hola amiguitos, aquí seguimos, en un recipiente hondo, le agregamos 3 tazas de agua a hervir, le agregamos 3 rajas de canelita, es a gusto de cada persona, yo le agregue 3, también la cáscara de naranja, puede ser la cuarta parte de una naranja, se le agrega la cáscara de limón, de un limón chico, procuren que las cáscaras sean grandes porque yo aquí pues las corte muy chicas y voy a batallar ahorita poquito, pero bueno, no importa, nos dejamos hervir unos 10 minutos, ya cuando suelta el hervor, lavo el arroz, ya lo tengo que tener lavado y escurrido, vamos a utilizar una taza y media, que está medido aquí en esta taza, yo ya la medí, se lo agrego al agua hirviendo, ya con los cítricos, los cítricos ya soltaron todas sus propiedades, vieran como huele bonita la casa amiguitos, huele a puros cítricos y canela, le agrego el arroz ya lavado y escurrido, luego le doy vueltas con un cucharón para que no se pegue, de vez en cuando hay que darle vueltas amiguitos, hay que estarlo vigilando para que no se nos vaya a pegar luego le saco, ya después le saco las cáscaras de los cítricos, de las naranjas y de las y de limón, de la naranja y el limón, miren por eso les dije que no tan chiquitos, porque batallo para pepenarlos, ustedes si traten de cortar la cáscara así más grande, estoy batallando por eso, vamos a dejarlas sin cáscaras de ninguno, ni de limón ni de naranja, vamos a sacarlas, porque ya no nos sirven, ya soltaron todo el sabor en nuestra agua este postre está delicioso amiguitos, sabe muy rico, se lo pueden preparar a los hijos, amigos, al esposo, para ustedes mismas, les va a encantar y sobre todo que es súper sencillo, súper fácil de hacer, es que a mi mamá le gusta mucho y dije no, pues voy a complacerla y a chiplearla con este rico postre, que le va a fascinar y aparte le va a quedar para algunos días, porque salió, si salió para que le dure, que ella pide postre en la mañana, postre en la tarde y postre en la noche, me gusta mucho el azúcar, lo dejamos hervir unos, que serán pues unos 20 minutos aproximadamente hasta que el arroz esté bien blandito, a fuego lento, se pone a fuego lento, a hervir, para que no, para que sepa más rico y no pierda el sabor esta receta, por eso el fuego debe de estar chiquito, medio, vamos a esperar a que se ablande nuestro arroz, luego ya cuando está en este estado ya blandito, le agregamos dos latas de leche condensada, no leche, leche carnezion amiguitos, leche carnezion van a ser dos, dos latas de leche carnezion, huele riquísimo, esa leche que le dice leche condensada, algo así, leche carnezion, dos, por una de leche la lechera, que es esta, y que es la que da el sabor, todo, hay que, vamos a incluirle todo, todo, que no quede ni una gota de esta, de este riquísimo, de este riquísimo bote de leche, la lechera, la lechera, y le vamos dando vueltas para que se incorpore a nuestra receta, le damos vuelta, vuelta, y lo dejamos ahí, a fuego bien lento, para que siga hirviendo, unos que serán 20 minutos, de 20 minutos, ustedes van viendo la consistencia cremosa, le agregamos azúcar, una, que será, una media taza de azúcar, le damos vueltas, para que se, cuando ya lo vean así como cremosito, todo así, es cuando va a estar listo, miren que rico queda, miren, mi mamá le va a fascinar este dulce, este delicioso postre, de arroz, que está riquísimo, así quedaría amiguitos, esta receta, espero y les haya gustado, es facilísima, muy sencilla, y muy, muy fácil, cualquiera la puede hacer, y disfrutar de este delicioso postre, la casa se aromatizó, huele bien rica, miren, que rico se ve, los invito a que lo hagan, que se los hagan a los papás, a la abuelita, a los hijos, a los que ustedes quieran, y para que ustedes disfruten de este riquísimo postre, amiguitos, espero y les haya gustado, les pido un like, y que compartan.